Se va a acabar, se llegará a suceder Yo quiero morir en paz, por venas de una señora Siempre la sede deben pagar Se ha corrido y el rumor, el mundo se va a acabar Si llegará a suceder, yo quiero morir en paz Por venas de una señora, siempre se debe pagar Se acaba el mundo, me lo vi a vivir Se acaba el mundo, me llevan un carito Se acaba el mundo, me lo butman real Ni siquiera creo que me diga que no Se va a acabar, me llevan a saber Se acaba el mundo, me lo butman real Se acaba el mundo, me lo butman real Sonra en la señora, siempre se debe pagar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.